¿Estás pasando bien? ¡Sí! Ok, si alguno tiene la fortuna de tener una bonita damisela o un fornido hongretón a su alrededor y quiere aprovechar un rato para acercarse en plan, hola, ¿tú qué haces aquí? Pues mira, pinto el bolo, pues mira yo también y a ver qué pasa esta se habrá tenido casi en la noche para hacerlo es una bella tonada que se llama Blowjack ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.